Buenos días, estamos hoy aquí para reunirnos con los representantes del comercio, un sector que es fundamental e imprescindible para nosotros. Es una de las competencias que gestiona la Consejería de Industria, Amplio y Comercio. De hecho, nosotros tuvimos la sensibilidad de incluir en el nombre el comercio porque creemos que tiene tanto peso como el resto de competencias que abordaba la Consejería y esperemos poder apoyarlo y aprobar medidas para impulsar el comercio en Castilla y León. Gracias.